La mañana del miércoles 12 de abril, una ladera del cerro de Cocotitlán se desgajó, dejando en riesgo de colapsar una vivienda ubicada en esquina de avenida Cuauhtémoc y calle Mirador del barrio Tlapipinca. La causa de este incidente fueron los malos cortes realizados en forma vertical hace años y con el paso del tiempo, tres árboles pirul quedaron expuestos terminando por desbarrancarse, arrastrando parte de la ladera, por lo que vecinos del lugar hicieron pública su preocupación por los riesgos existentes ante una posible tragedia, afirmando sentirse inseguros ya que no existe ninguna medida de protección ni para peatones como para vehículos en caso de otro posible desgajamiento, afirmando que el paso de camiones pesados como refresqueros, que es constante, son los que siembran la tierra, representando el mayor riesgo de otro derrumbe. Ante la situación, Félix Guzmán Florín, presidente municipal, dijo lo siguiente. No solamente esa, tenemos también otras zonas del municipio y que bueno, pues también es una realidad, a veces en la necesidad de la ciudadanía, pues se construyó vivienda en lugares donde no se debió de haber hecho, se buscará la mejor estrategia, las mejores alternativas de solución para que a la brevedad posible le pudiéramos dar estabilidad a la zona en riesgo. A Maqueme Noticias, Jorge Martínez.